Música Buenas chicos, no os puedo decir que haya sido un vídeo normal porque me he quedado un poco pillado con una cosita que me ha pasado No he conseguido completar la quest y no entiendo muy bien todavía por qué De hecho, luego después de que fuera de cámara he vuelto a entrar al mapa y he conseguido completarla Así que a ver si me podéis echarle una mano porque no entiendo qué es lo que le pasa al juego Algo, estoy haciendo mal, no sé exactamente el qué, pero bueno El caso es que nos hemos empachado de matar a Denisco, nos hemos empachado de matar a Scorpiones Hemos acabado con todas las mierdas que había en el mapa ese Y bueno, pues lo hemos disfrutado un poquito y ya está Así que espero que lo disfrutéis vosotros también Oh, y me dijisteis además que os explicara el tema del comentario, ¿vale? Resulta que al principio del vídeo, del anterior, salían comentarios, ¿vale? Los estoy implementando en todos los vídeos porque estoy intentando coger comentarios que vais dejando dentro de los vídeos y os los estoy metiendo dentro del siguiente vídeo Evidentemente porque no puedo viajar al futuro y poner lo anterior Bueno, pues por haceros un poco partícipes y que os veáis ahí también Así que espero que me dejéis por ahí comentarios de lo que vosotros queráis No me dejéis comentarios de mierda, por favor Pene, ¿vale? Porque eso evidentemente pues es un poco más complicado subirlo Pero vamos, simplemente pues eso Para que si queréis que dejéis vuestro comentario Y si el comentario está guapo pues lo pondré en el siguiente vídeo Y una cosita más El vídeo de hoy os he puesto un poco de música de fondo No sé qué os parecerá Como sabéis, la gente de Bitpoint tiene contratado lo que es la música A una empresa externa y por tanto no me dejan poner a mí la música Cuando dejo la música de Drakensan pues automáticamente a mí me salta un avisito Que me dice Tu dinero se lo va a llevar a otra empresa Y digo, vaya, gracias, todo mi trabajo a la mierda Entonces lo que he hecho ha sido poner una musiquita de fondo Y bueno, pues a ver qué os parece A ver si os gusta, ¿vale? Lo dejo por ahí Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Diminium Desde Drakensan Voy a darle aquí al volumen Porque como sabéis lo quito cuando hago cosas fuera de cámara Y entonces no lo quité, ¿vale? Bueno, vamos a comenzar Os vuelvo a decir lo mismo Me dijiste que esto es por la animación del mago Pero sinceramente no... O sea, a ver, lo puedo entender pero no lo entiendo Porque yo cojo por ejemplo a este Vale, tiene un arma a dos manos Pero no hay ninguna cosa que sea característica de una habilidad del mago Igual que este No tiene ninguna característica especial que veamos aquí Que digas Ah no, mira, es que es un arquero y esa es su habilidad Entonces, ¿por qué tiene que hacer el mago la bolita esta? Lo entiendo que forma parte de la animación Pero yo que sé, igual que hace eso pues podría sacar el libro No sé A lo mejor es mucho curro para los desarrolladores Pero así, no lo entiendo A fin de cuentas es para amar un movimiento Así que no sé Final Fantasy, Oranju Mira que bien Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Tenemos un montonazo de cosas pendientes Derrota, hacemos dos Derrota, cinco No hay trébol Me decía bien, joder a los enemigos, de verdad ¿A quién se le ocurrió que eso era una buena idea? Y otra bolsita más de gemas Bueno, no he empezado el evento ¿Vale? Lo podéis ver O sea, no he empezado nada No he hecho todavía nada de lo de Kramparus Y lo que quería mirar yo es cuando se acaba Le quedan tres días Lo más seguro es que nos pongamos con ello el sábado ¿Vale? Estamos a jueves Viernes Sábado Sí O sea, todo el día de hoy Y el sábado se acabaría Espérate, ¿a qué hora se acaba el sábado? Porque habría que hacerlo por la mañana, creo A ver Con la E, please Tres días y once horas Vale O sea, se acabaría por la tarde Entiendo Bueno, a lo mejor entonces sí que no te da tiempo Hacerlo el sábado Es que no me puedo poner con él antes No tengo tiempo Tengo un huevazo de cosas que hacer Ya sabéis que es Navidad Y en Navidad pues es época de amor Y luego después aparte de mucho curro Así que voy un poco hasta las tetas Vamos a ir a ver si conseguimos Lo del tema de lo de la misión De lo de los arenijos Que tenemos que conseguir las Las cosas esas brillantes Así que vamos a ver si tenemos suerte Hostia, me le gusta un poco alto además A ver A pastar Ya, basta Tanqueo daños para aburrir, macho No sé si a lo mejor debería empezar a subirme un poco No sé Subirme un poco el El daño o algo En lugar de De tanto Tanta vida Porque tenemos 21.000 de vida ¿Qué iba a hacer yo? Sí, bajar un poco el volumen Porque me estaba tronando Fuertemente Yo aquí A mí mismo Bueno, vamos a coger esencias Porque aún por bien que sea el tema Habrá que pasar por Por el oso Así que si hay que pasar por mi amigo oso Pues habrá que hacer esto Bueno, bien Tampoco pasa nada Not bad Not bad at all Y bueno Os acordáis que subí el vídeo ese Pidiéndolo del tema Lo de las opiniones A ver que os parecía Lo de que Lo de que me pusiera a desarrollar un videojuego A lo mejor algunos no No habéis visto siquiera ese vídeo Porque solamente traéis para ver lo de Drakensan En cuyo caso Este mensaje No es para vosotros A ver El tema está En que Me he puesto con ello Luego después os haré un vídeo Explicándolo un poco más extensamente ¿Vale? Me he puesto con ello A intentar Buscar pues El motor gráfico Que mejor se adaptara Bueno Más que Bueno, si es un motor gráfico Dejamos el motor gráfico ¿Vale? Pero básicamente es un framework El framework Que mejor se adaptara A lo que yo quería hacer Y Y las estoy pasando un poco putas Porque Todos tienen algún tipo de limitación O algún tipo de cosa Uy, las sombreras Que bueno De todas formas tengo las sombreras Las buenas Así que Como si nada Hay que matar areniscos Y me estoy dando cuenta Que me estoy yendo por la parte de arriba Y por la parte de arriba No hay areniscos Los areniscos están por la parte de abajo Pero bueno Así por lo menos vamos haciendo la diaria Vamos por abajo Y Y bueno pues eso Como os digo Estoy dándole bastantes vueltas Estoy viendo Temas Que ya os lo haré en un vídeo Para que lo veáis Un poco de que va De que va la vaina Y Y así podéis Bueno pues ahí Pero un poco Que es lo que estoy haciendo Básicamente ¿Qué va? 27 Hombre la diaria no la sacamos Está claro ¿Me cuentan aquí? ¿Cómo te lo he hecho? Así que De momento No puedo empezar Esa serie como tal Porque estoy Mirando Cuáles son las limitaciones técnicas Que tengo ¿Sabéis? Luego os hago un vídeo No os preocupéis Esto Esto no va a quedar así Se tiene que explicar bien Madre mía amigo La que te hayas comido Lo bueno que tiene la bola Al combinarlo con Con el tema De lo del mana Es que prácticamente La puedes estar utilizando Continuamente Porque Gasta entre comillas Poco Y en cambio Mete mucho Por cierto Los arenijos estos Me lo están dando La puta mierda ¿Vas a pitar cuenta? No sé No sé cuándo Cuando pretender Empezar a darme algo Pero de momento No parece que vaya a ser Hoy el día Y a nivel de pociones No estoy todavía preparado Para hacer el El evento de Crafparos Tengo solamente 18 pociones Oh 300 Perfecto Vamos a poder hacer Bueno la E2 Es 3 fragmentos Pero bueno Por conseguir esto A ver si puedo Mutar ya Una de las gemas Que me falta Sí Ya sé lo que iba a hacer Vamos a mirarlo En la quest Porque a lo mejor No es aquí Y estoy yo aquí Matando Y no es aquí A ver En el valle puntiagudo Arenisco rapaces Me cago en mi gracia Vale que no es aquí ¿Y por qué me marco Hacia acá? Hubo un momento Una que me marco Hacia acá La misión No lo sé Si me ha ido ahí La flapa Vamos para abajo Vamos al otro sitio Ya está Un poco pasada Alceo Pagua Mola el alce Lo que pasa que Sí que acepto Que lo que hay Que el ruido Es un poco desagradable Esa hay un ciervo En la berrea Por eso va con la lengua Afuera Porque está salido El cabrón Es el primo Salido Del Del Yulop Venga vamos Ahí dale Venga vamos Ahí Ataque a todos Si te da igual Hacía tiempo Que no me Que no me pasaba Lo del tema Lo del stun Y de pronto Me han empezado Otra vez a stunear No sé si es porque Hemos coincidido Que ha habido Una rachita Que no había enemigos Con stun Pero creo que Los escorpiones Todos tenían stun Esto no es nada Para vos Esta es para vos Si Puta canción Me la pegó Ale es el capo Con la tontería De subir el vídeo ese Y ya Ya la tengo yo En la cabeza Forever and ever ¿Qué le vamos a hacer? Bien Bien no O sea Todo lo que me han dado Son piedras envueltas Coño Pensaba que eran de la misión Son todos piedras envueltas Tío Bueno yo lo sé Nos sacaremos la misión Digo yo Mira andermantes Que me estabais preguntando En los vídeos Que donde farmeaba andermantes Realmente es que Los andermantes Si vas haciendo misiones Y tal Los vas farmeando solo Ah mira Este se ha que tener Los brillantitos Pues ahora Esta es para vos Si Y estos son los brillantitos Entiendo ¿Y por qué no puedo Boger esos brillantitos? Allá hay gemas Para aburrir A mi hijo Me falta uno Nada más Ah no Ya está Derrata a todos Los andermantes Recoge el segundo Fragmento de la lámpara En el del hijo Vale Es aquí arriba Vale ya decía yo Digo Que raro que no Que no haya que recoger Aquí nada Vale ok Maravitupendo Tenemos que ir a hablar Con Shori Porque para los colegas Ella es Shori Vale Vamos a sacarnos Ya esta también Que creo que me queda Solamente uno Basta No hay preso Joder madre mía He apuntado bien Por los cojones Madre mía Vale no Era 4 de 5 Pensaba que era ya El 5 de 5 Pues nada Un rico teleport Y nos Y nos piramos Y ya esta Vale No hay preso No hay preso Y realmente aquí me aparecía uno de nueve todavía No sé por qué Se ve que se actualiza el evento cuando Cuando completas La segunda misión o algo y se quedó ahí Atrancado Habéis encontrado otra pieza, jaja, bendito sea el joven héroe He descubierto una historia sobre la lámpara en las notas Era un objeto pedruoso en la que vivía un genio Que concedía deseos, chica, ¿no has visto la de ahí? Ok, quienes pedían sus anhelos cumplidos Tenían que pagar un precio muy alto Bueno, entonces habéis visto la historia de Jafar Eh, ¿qué? ¿Quién anda ahí? Ayudadnos, Daiminium, poned a la fuga a quien se atreva a atacarnos Impide que los atacantes lleguen a ir allá Derrota a la cala, la taimada Habla con Soraya, vale, ok Hombre, daes, buenos, ida Pone, pone Ori Han dado 123 Andermantes Because of, yes Vale, ehm, ahí quiero otra vez para abajo Nos volvemos a montar en nuestro En nuestro alce cachondo Y vamos para allá Yo creo que le han puesto el sonido Sin saber exactamente lo que está haciendo Ese alce Ese alce está resabiado Que le dicen Ese alce ahora mismo O te hace un hijo o te hace un queso Una de dos Así que A ver, atacantes ¿Cuántos hay que derrotar de estos? Hombre, una acuarina Así de pronto Otra acuarina Vaya Me ha dado un logro Me acabo de dar cuenta que debería Haberme puesto Ay, madre mía Espérate ¿Quieres morir? Ay Estos Dos aires Estos Ah, vale Esta es cara a la taimada Espérate, cara Que vas a Vas a comer Una de Tú ya sabes Venga Vale Hostia, pues cara Aguanta, eh Con la tontería Con la aguantada Con la Pacuenca A la chica Que vamos a ello Ya está Perfecto Anda, mire Me dan la diaria con esto Segunda Aunque llegue a la tercera Creo que tengo suficiente Joder ¿Por qué me dan lo de 15 Si todavía no puedo ir a matar a 15? No lo sabe La El Ah, voy a ponerlo Pero me da igual Ya con eso simplemente Ya me han limitado La diaria Ya Ya no podría conseguir las tres Como si lo fuera a hacer ¿Vale? Pero Pero el caso es que Ya te limita Ya Si que seguro No lo vas a poder hacer Así que yo que sé Lo he hecho un poco tarde Pero bueno Pues ha entendido La jugada Ahora ya Entonces No lo entiendo El tema ese Creo que está mal En cuanto encontrasteis Otra pieza Vinieron para atacarnos Parece que la lámpara Es muy importante para ellos Me pregunto Que están tramando Quieren que el genio Cumpla sus deseos ¿Quién es su amo? 15 Ah, esperad Bael quería hablar con vos Dijo algo sobre una observación interesante Pero no entro en detalles Lo encontraréis en el valle Bueno Me interesa más el sello Solamente uno de Bueno Eso Va a ir a fundir Como Como, como Otra vez al valle puntiagudo Vamos al valle puntiagudo Y es lo que os digo Si resulta que Por ejemplo Supongamos Vale Tú estás en nivel 37 Y te están poniendo gorga Pues creo que No hay No hay razón de ser Porque no vas a poder matar a gorga Entonces Yo que sé Pues aquí pasa igual Si me estás poniendo Un objetivo diario De algo Que no puedo hacer Porque todavía no he completado Las misiones Pues no tiene sentido Hola Soraya me ha hablado De vuestra búsqueda No me gustan los forastores Pero tengo que admitir Que habéis ayudado mucho hasta ahora He visto a un arenisco Corriendo muy acelerado Por el valle Está buscando cosas brillantes Como un lunático Pensé que podría venir O bien saberlo ¿Qué puesto? ¿Ya lo he hecho? Pues esto se lo he contado yo No sé Encuentra y derrota al arenisco El navegador de misión No está disponible Para esta misión Quitado Tengo que ir a buscarlo Por mis propios medios Para matar todo esto Porque total Tenemos que hacer la diaria Así que Ya puestos Joder Joder hermano Ahora los Los escorpiones Casi Casi Todas las veces me Me funden Con Con el tema ese De la conmoción O lo que mierda sea eso Este creo que era el arenisco ¿No? Pues no Pensaba que era este He venido directamente para acá Porque pensaba que era ese Pues sigamos buscando pues Vale Esto parece que se está empezando a poner un poco serio Por lo menos a nivel de la cantidad de bichos que hay por aquí Y esto por aquí Cerrar esto Lo tengo ahí abierto Y al final Está tapando Cacho de pantalla Pues yo que sé No sé por qué sigo recogiendo la remolacha La verdad que Es súper absurdo Pero el caso es que lo hago Uy No sé por qué rescaté a la otra Que estaba ahí Caída Quiero Ahí va Vale Perfecto Anda mira Han hecho el elite este El guerrero como más grande Eso es un buen detalle El tema es que los elites Se diferencien además de por el aura Porque sean como Un poco Como los héroes del warcraft ¿No? Que se ven siempre más grandes Me parece Me parece un buen detalle Es como una cosa Centrarte Hostia Habéis visto a ese hombre Ha cruzado por ahí con prisa ¿Dónde iba ese? A lo mejor ese es el que tengo que Espérate Vamos a ir a Ha cruzado por aquí ¿Verdad? A lo mejor se está moviendo por el mapa Y por eso no No te ponen en navegador de misión A ver que si lleva un recorrido Debería de volver a pasar por aquí otra vez Porque es que ha cruzado por aquí Por todo el centro Porque a ver Eso al final es un path ¿No? O sea que Debería de volver a hacer el mismo recorrido Voy a limpiar el mapa Que creo que se puede limpiar Así hago la diaria Y... Y ahora nos montamos en el lanceo Y lo perseguimos No Esa no me ha dado Tío No me jodas Venga, mole Primo Eso Cozamos esto Tanquea Tanquea Ahora mismo lo que no está escrito Claro que luego Me pongo en un PvP Y me revientan ¿No? Pero... Pero me entendéis Cozamos esto Creo que el capítulo de mañana Va a ser PvP Only PvP Vamos a hacer ahí unas cuantas ronditas O algo Y a ver que tal se nos da Jugando con Girish Vamos a montar en el burraco este Vamos a ir A esta zona de aquí A ver si Si hay ahí algo Porque La verdad que hay entrada ¿Es este? No, este es un explorador Sin más No Hay que ir Ahí En algún momento Espérate Primo Yo estoy lleno Más macho El Polk ... No me interesa lo que vendes ¿Vale? ¿Qué nos queda? Bueno, pues parece que hemos limpiado un ejército Somos unos putos Jedi A ver Vamos a mirar por esta zona de aquí Y si no, pues habrá que dar vueltas por el mapa El problema que tiene que dar vueltas por el mapa Es que si voy haciendo Inconscientemente, evidentemente Porque no sé cuál es la rotación que hace el bicho este ¡Míralo! ¡Por ahí va! ¡He tirado la aniquilación para allá por apuntar, coño! ¡Joder! Chicos, estás poniendo el suelo perdido Esto Vale, por ahí ha pasado un arenisco explorador Que no ha sido cosa mía de antes Pero claro, ¿hacia dónde está yendo ese primo? Pues no lo sabemos Ha pasado por aquí Iba en aquella dirección Lo que pasa es que lleva una velocidad que lo flipas ¿Y dónde está ahora ese tío? Voy con montura rápida Así que no me debería de costar encontrarlo Pero... ¿Veis, tío? O sea, ahora... Todas las veces me... Me pasa eso con los escorpiones Creo que no me pasaba desde cuna de la vida Creo que fue La última vez que había escorpiones de estos que... Que metían lo de la conmoción Era muy lento atacando ¡Ah! 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 Pero sí le he dado A mí no me jodas Lo he tenido que matar Con la paliza que le he metido Lo he tenido que matar El problema es que pasa súper rápido, tío A ver Vamos para allá ¡Mierda! Quitados de en medio ¿Me estorbáis? ¿Me estorbas? Está claro que hay que ir a buscarlo, eh O sea, ese tío se está moviendo por el mapa Pero como... Como un boss Directamente A ver, ¿dónde estás? Y me han salido los areniscos exploradores Y yo creo que le tengo que estar dando estopa O algo Y en algún momento dado Aparecerá Igual que ha aparecido ese arenisco explorador Verde ¿Vale? Pues me imagino que tendrá que salir otro Así que yo creo que si voy haciendo por aquí mis recorridos Y mis cosas Míralo, míralo, míralo ¿Qué te he encontrado? Primo, ¿qué te he encontrado? Vale, voy más rápido que él Esto es una buena señal No No huyas Hostia, ¿cómo corre, tío? No sabía yo que la montura era realmente tan rápida O a lo mejor simplemente hay que perseguirlo No, dice Encuentra y derrota al arenisco explorador en el valle puntiagudo El arenisco explotador Explorador es este Pero es que no se deja Mira, lo habéis aparat Te he encontrado Y te he derrotado Pero no me sale Me cago en Creo que hay un fallo con esta quest Al final me veo que voy a tener que salir y volver a entrar Lo sabéis, ¿verdad? Es muy raro Creo que acaba de pasar por aquí, ¿verdad? Lo sabía que Lo había visto Pero va a seguir ¡Dios! Anda, los pies Ataca muy lenta ¿No sale segunda parte ahora? ¿Qué? Lo estaba esperando que saliera una segunda de la tiparraca esta Pero se ve que no No sé Vamos a ver si volvemos a encontrarnos con el arenisco Y lo volvemos a perseguir Sí que es cierto que cuando he entrado Me ha dicho que Que no había más objetivos en el mapa Pero Acababa de entrar en el mapa O sea que No tiene mucho sentido, ¿me entendéis? Voy a cargarnos a estos Y es que no quisiera volver a entrar en el mapa Porque me voy a volver a encontrar con todos ¿Sabéis? Y va a ser más coñazo que otra cosa La verdad que si quieres La acuarina no te toca, ¿eh? Uy Te puede tocar esta segunda fase, claro Por aquello de Que se acerca a melee y tal Pero en la primera fase Ataca tan jodidamente lento Que si quieres no te toca A ver dónde está La arenisco Me queda poco ya Para la segunda parte de la diaria Pero Pero vamos Que creo que no la voy a Que no la voy a completar en este viaje Me faltan todavía 19 Y creo que no hay 19 En este mapa Está este que lo he dejado antes Este sí No No te vayas Primo Ven aquí La que te pilla Pues no sé He matado ya 5 de estos A lo mejor me empiezo a merecer Que me des la misión No sé No sé Como lo verás Pues está bugado Algo, tío Por eso me está pasando esto Pues había quedado ahí Dice ¿Deseas eliminar Drakensan? Digo, no He clicado ahí a lo loco Cuando he querido darle al arenisco Y he abierto lo ves De golpe Casi me cargo la pantalla De lo ves Hostia Iba a pegarle ya esto, ¿sabes? Me va a tocar salir y volver a entrar Porque yo creo que ha tenido algún problema La misión Porque encontrarlo y pegarle Ya lo he encontrado Y le he azotado Lo suyo O sea que Que eso por mi parte Ya está hecho Lo que no sé Si a lo mejor hay que hacerlo varias veces Y entonces Esa es un poco la La duda que tengo Realmente Porque como haya que hacerlo varias veces Pero no tiene sentido He entrado al mapa He hablado con el tío Y el tío me ha dicho Búscalo Le he dado al botón Para que me dijera Donde estaba Y me ha dicho Que no Que no Que el navegador de misión No podía encontrar Más objetivos En este mapa Y es en el valle puntiagudo Que es donde estamos A mí no entender Ah mira Madre mía Me voy a quedar a 12 ¿Really? Esto será otro regalo No creo que sea Ya era vuelta con Primor Así que nada Y Bael Ya no nos dice nada más Este era el que era el líder ¿No? De la aldea Creo recordar Enemigo poderoso en el mapa ¡Ojo! No me digas más Vale, no ¿Ya qué haces? Que me estoy equivocando De tecla He tirado todo Sigue ahí, sigue ahí Gemas de Quaiza ¿Por qué me sale ahora Ese mensaje? Vamos controlando Un poquito la vida Nada, pero esta Esta done Ya Vale, perfecto Oh Dios Me sale un mensaje De eso justo En mitad Porque ha caído La gema esta Y como se me resetean Todos los anuncios Pues otra vez Completa 8 misiones ¿Qué tiene? Pobre Ni la cojo Total Ya simplemente Con lo de 15 Ya me han jodido el día O sea que ¿Qué fue de mi arenisco? Nada, voy a tener Que volver a entrar en el mapa A ti Pero me da un poco rabia Llevo 28 minutos Además Ya sabéis que estoy intentando Hacer los vídeos de media horita Porque creo que media horita Es un tiempo bien Para poder ver un vídeo Que no sé Que lo mismo me decís Tío, pues queremos vídeos más largos A lo mejor sí Pero como sé que hay gente Que no dispone de tanto tiempo Prefiero hacer vídeos más cortitos Y luego después Bueno, pues para eso Están los directos Los directos Hay directos súper largos Llevo a hacer directos De casi Tres horas y media Que si alguien quiere Entretenerse viendo más cosas Pues ahí están A fin de cuentas Pero Pero me cago en el arenisco Por cierto Hablando todo un poco Nada tío Me voy a tener que salir Y volver a entrar al mapa Ya está No, no No te vayas Primo Espera, que han salido otros No, tío Que no va Me cago en Vamos para la ciudad No tiene puto sentido esto No tiene sentido No A ver Está muerto Mi corazón Sentir 13 Por lo que contáis Parece que fue víctima De la reina de escorpiones migratorios No sé por qué No me han dejado Ah, porque tenía que derrotar A todos Vale Los escorpiones de este tipo En general son muy agresivos Con todo el mundo Y su territorio Se está expandiendo muy rápido Vale, pero Ya me he cargado todos los nidos Consigue tres trozos de carne A los areniscos del valle Joder tío Si me la llegas a dar antes Tenemos que impedir Que los escorpiones Se sigan extendiendo Y lo más importante Hay que derrotar a su reina Le encanta la carne de areniscos Usadla para tenerle trampas Dov prisa amigo mío Me gusta esa misión Bueno, si en 1997 Estamos a punto de llegar A los 7000 andermantes Buena, buena cifra A ver si conseguimos llegar A los 10.800 Y desbloqueamos inventario A ver si hay suerte Bueno A ver Vamos a volver a poner Esta Esta ¿Ves? El navegador de misión No está disponible Para esta misión Entiendo que no esté disponible Porque sería como una ventaja Bastante Bastante buena Porque iría directamente A donde está el pavo este Pero No lo entiendo Desde el punto de vista De que Lo he derrotado tres veces O sea ¿Qué más quieres que le haga? No lo sé O sea Me queda un poco Un poco meh No No voy a continuar Voy a dejarlo aquí Simplemente voy a sacar la Lo del tema este De la Ah no La diaria ya la he hecho Pues entonces Intercepta Me quedo ahí Madre mía Buena aniquilación Si señor Si no se me ha dado cuenta Me he equivocado en tecla Vale Cuidado que tiro al micro Es una señal del destino Lo voy a dejar por aquí Nos vemos En el siguiente vídeo Y vemos a ver Lo que pasa con el arenisco este Porque no lo termino de entender ¿Vale? Así que nos vemos Chao, chao 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 Chao, chao, chao Chao, chao, chao Gracias por ver el video.